Pero hoy queremos hablar, Ramón, entonces de la sesión de energía de Paraguay a Brasil, en el caso de la Binacional Itaipú. ¿Cómo fue variando eso en los últimos años? Sería interesante que Valeria nos ponga los gráficos que tenemos. Y sobre eso vamos, ahí está. Muy bien, vamos a compartir con la audiencia este cuadro entonces que refleja un poco, dice allí, los cinco últimos años de Itaipú. Ahí tenés uno, dos, tres tópicos principalmente. La producción total de Itaipú, la utilización de la ANDE, la tasa de utilización de la ANDE y pagos al Paraguay. Todavía no entramos en lo que anunciabas. Pero fíjate sencillamente algunas cuestiones. La franja o la línea azul es la producción de Itaipú. ¿Cómo fue bajando? Es decir, es la parte ya que corresponde a nuestro país y cómo fue bajando. Mientras que la línea lila es la utilización o la tasa paraguaya de utilización de la energía de Itaipú. Que fue creciendo. Y casi es una línea recta. Casi es una línea recta. Creció muy poco. Desde 15.044, esto está en gigavatio hora. En gigavatio hora, sí está bien. A 16.965. Eso fue el último año, 2022. Creció un poco, pero creció muy poco. Marginal, podríamos decir. Podría decirse. Ahora, Gladys, la cuestión es, la discusión es siempre, ¿qué hacemos con nuestra energía? El último año, a pesar de ese crecimiento, más del 50%, 51% hemos cedido una vez más. Es decir, la mitad de nuestra energía la pudimos consumir, poco menos de la mitad. Y la otra mitad, cederla a Brasil. Y sabemos que la cesión implica una tarifa que se llama compensación por cesión de energía y que esa tarifa está muy lejos de los precios de mercado. Entonces, como siempre, estamos diciendo, ¿cuánto es lo que cede Paraguay? Y el segundo gráfico muestra todavía con mayor claridad cuánto es lo que cede Paraguay al Brasil. ¿Sí es que podemos ver ese segundo cuadro, Valeria? Bueno, ahí vemos varias líneas, curvas, dicen los economistas. Curvas, curvas, sí. Y vemos la línea celeste de la energía paraguaya, cómo fue cayendo también. Vemos en color verde la cantidad aprovechada por la ANDE y en naranja cantidad cedida al Brasil. Cualquiera diría al mirar eso gráficamente, pero está disminuyendo la cantidad de energía que cede Paraguay. Entonces, me veo obligado a ver la otra curva, la que está debajo, nuestra tasa de utilización. Y concluyo que la disminución de la tasa de cesión de la energía paraguaya no se debe precisamente a un mayor consumo paraguaya. Aún cuando haya un consumo superior, ese bajón o esa profundización de la curva que indica la cesión de la energía paraguaya, no puede atribuirse solamente al crecimiento de la demanda de energía eléctrica en nuestro país. Sino fundamentalmente, fíjate vos en la línea celeste, en la disminución de la producción de Itaipú. Claro, distinto iba a ser, Ramón, si estuviésemos hablando de que, no sé, cinco años atrás se pensó en un plan de reconversión del tipo de combustión que usan, no sé, en la flota del Estado o transporte público. Y por ese motivo hoy estamos consumiendo... Cocinas eléctricas, bueno, planchas son eléctricas, cocinas eléctricas fundamentalmente. A nivel de hogar todavía mucha gente sigue utilizando otro tipo de artefactos. Muchos usan las cocinas a gas, pero en el interior se sigue usando muchísimo la leña para los hornos o para el bracero, también el carbón. Entonces, distinto iba a ser si es que hubiésemos cambiado ese consumo, tanto en los hogares como a nivel estatal o a nivel país o a nivel de industria, también podemos mencionar. Pero en este caso vemos que hay efectivamente una caída luego también en la producción en sí misma de la energía. Y si estamos, Gladys, que la primera curva, la celeste, corresponde a la energía paraguaya de acuerdo con la aplicación del artículo 13 del tratado. Es decir, fíjate vos, en 2018 nuestra energía estaba sobre los 48 mil gigavatios hora. Y en 2022 está... ¿en cuánto está, si lees bien de acá vos? 34.686,5 gigavatios hora. Esto, Ramón, entonces corresponde a la mitad de Paraguay. A la mitad producida en el año. Es decir, artículo 13 dice que toda energía producida, etcétera, será dividida en partes iguales. En partes iguales. Por consiguiente, en 2018 teníamos esa cantidad y en 2022 tuvimos esa cantidad absolutamente inferior. Entonces la brecha se reduce simplemente porque cae esa producción. ¿Y cuál es el motivo también, Ramón, de eso? ¿Cuál es el motivo de esa caída? Desde 2019 vemos que va bajando. Sí. Cualquiera diría, bueno, Paraguay está aprovechando más su energía, pero ya demostramos que la línea de utilización de la energía paraguaya es casi una recta y no una curva. Es casi una recta. Entonces el factor que queda es lo que señalabas cuando comenzabas esta parte de tu programa, Gladys. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.